El contingente militar listo y en su lugar inició el despliegue de la bandera tricolor. Quienes portaban los banderines que identifican a la sexta región militar, la 26 zona militar y el 63 batallón de infantería, vuelven a esperar órdenes. Cuando los representantes de los tres poderes encabezados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se colocan a la vanguardia iniciando la parada cívica. Íbamos pasando por aquí. Hay que participar en el desfile. Ante la mirada asombrada de los pequeños que en hombros de sus padres miran el paso de los diferentes cuerpos militares, siguen los jóvenes del Servicio Militar Nacional, seguidos de los voluntarios de las defensas rurales y por primera vez la Guardia Nacional. Vengo porque es una fecha tradicional de cada año y hay que ser presente porque nosotros somos mexicanos y como mexicanos debemos demostrar que estamos unidos con todo el mundo. Además hoy es un día muy importante porque es día de libertad. Familias identifican a los estudiantes que en los contingentes escolares continúan con sus bandas, vistosos bailes y acrobacias. Siguen los cuerpos de seguridad y de auxilio. Para evitar deshidratación, el gobierno del estado colocó carpas en donde se dotaba de agua embotellada. A ver a los hijos. Me gusta ver, contemplar, recordar mis tiempos también de maestro y de alumno. Sin reparar en lo nublado del clima que amenazaba lluvia, los jalapeños acudieron a presenciar esta parada cívico-militar con entusiasmo, contagiados del fervor patrio. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.